Mi nombre es Catilorena Carrascar Alvarado, vivo en el pueblo huateque, soy estudiante de la institución educativa huateque, hago grado séptimo. Yo utilizaría entender para aprender, para buscar tareas que nos dejan los profesores y muchas tareas de investigar. Sí, me genera mucha emoción porque podemos acceder a internet mucho más rápido, fácil. El internet me ha dado muchas facilidades para mi hobby, que es aprender inglés y además me ha abierto puertas para acceder a mercados sin compra de productos por internet, que me ha facilitado mucho debido a que mi inspección no ofrece mucho el comercio de algunos productos que busco. En internet hemos aprendido a toda la alimentación de los cerdos y eso ha sido muy favorable para mí. Puede uno utilizarlo para vender los productos que uno tiene en nuestra finca, en nuestras granjas.